Nace Más 24. Una nueva forma de acercarte a la información. El indicativo Más 24 significa que puedes acceder a una información personalizada. Más rápida, más cómoda, más atractiva, más completa. En cualquier dispositivo, a través de rtv.es, podrás elegir los temas que más te interesan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo quieras? El 21 de octubre, todo sobre las elecciones en el País Vasco y Galicia, en Más 24. Tú eliges.